Que te vas, que te vaya bien, y no vuelvas más, viva, hey Baby, ves amenazando que te vas, que mejor se enamoras conocidos Que yo soy esto y lo otro y lo demás, que te vas vivir diciendo y no te has ido Que yo soy esto y lo otro y lo demás, que te vas vivir diciendo y no te has ido Si otro pájaro te canta, que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda, que se largue pa' la porra Si otro pájaro te canta, que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda, y hombre, que se largue pa' la porra ¡Viva! ¡Ey! ¡Eso! Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flores ropa y apaga Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flores ropa y apaga A mi corazón no estorba la que llega Y jamás le hace falta la que se va A mi corazón no estorba la que llega Y jamás le hace falta la que se va ¿Cómo no me toco allí amo? Que se laque pa' la porra Que un clavo saca otro clavo Que se laque pa' la porra ¿Cómo no me toco allí amo? Que se laque pa' la porra Que un clavo saca otro clavo Callame Que se laque pa' la porra ¡Viva! ¡Viva! Mientras muere una rosa en mis jardines Hay capullos que están abriendo días Mientras muere una rosa en mis jardines Hay capullos que están abriendo días Y en mi corazón no estorba la que llega Y jamás le hace falta la que se va Y en mi corazón no estorba la que llega Y jamás le hace falta la que se va Cómo no me da guayabo Que se largue pa' la porra Que un clavo saca otro clavo Que se largue pa' la porra Cómo no me da guayabo Que se largue pa' la porra Que un clavo saca otro clavo ¡Allame! Que se largue pa' la porra Los latinos a gozar Cómo no me da guayabo Que se largue pa' la porra Que un clavo saca otro clavo Que se largue pa' la porra Cómo no me da guayabo Que se largue pa' la porra Que un clavo saca otro clavo Que se largue pa' la porra Que se largue pa' la porra ¡Viva! Para mi nada que la querida